Cuando implantamos un estente, el paciente puede volver a la vida normal ya el día siguiente. Hay solo que tener en cuenta dos factores. El primero, si el estente se ha implantado porque el paciente ha tenido un infarto. Entonces, en ese caso, la limitación que puede tener el paciente es debido al infarto y no a la implantación del estente. Y la segunda limitación a tener en cuenta es si hemos realizado la implantación del estente a través de la muñeca. Entonces, en este caso, se recomienda que por lo menos el paciente no levante pesas durante unas 24 o 48 horas.